Buenos días, mi nombre es Marcia Marlene Cuenca Proaño. Ahorita hemos hecho unos toboncitos, productos orgánicos para el hogar, como champú, cremas faciales, exfoliantes, velas. Hemos hecho muchas cosas. Para el hermano, un exfoliante que tiene maracuyá, café, es muy bueno. Y para la piel también. Eso y muchas cosas. Llegó a tomar este curso porque estaba sin trabajo y eso es una forma de como emprender. Entonces seguir adelante, hacer estas cositas para yo poder salir adelante, tener un trabajo, o sea, ser yo mismo emprendedora. Quiero progresar, salir adelante, tener mi propio negocio.